Ahora, el asesinar poquito es una tarea mucho de Lina. Lina, ¿por qué no podemos sospechar de ti? Vierto. Porque yo estaba haciendo mis tareas. ¡Todo el mundo está haciendo sus tareas! Somos muy trabajadores todos. ¿Querías venir conmigo o si querés nos vamos a dar un paseíto por el mapa? Me encantaría. ¿Eso es una cita? ¡Opa! ¡Cerró la puerta, que David te está escuchando! ¿Qué haces con Raptor? Acabé desnudo en un baño. ¡Qué pedo! ¡Ha muerto! ¡Qué pedo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto!